Todos, qué día tan esplendoroso tenemos hoy. Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recargarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Ya empezó la acción para que lo sepan! ¡Le hizo falta al jugador! Y ya tenemos la primera molestación del juego. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración de la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. ¡Grisman! Es cierto, tuvieron un comienzo brillante, pero van a tener que empezar a aprovechar esta situación tan prometedora. Y juegan hacia adelante. Busca colarla. Jugaron un poco retrasados. ¡Grenier! ¡Y va para adelante! Y ahora tiene Grisman. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? ¡Y ahí va una pelota larga! Correa. ¡Busca su delantero! Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Palo echando codo a codo con su marcador! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Pase cruzado de Correa! ¡Viene con el balón y picotea el esférico! ¡La devuelve dentro! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Pase a profundidad! ¡Esto es un carajento de una excelente defensa! ¡Esto es un carajento de una excelente defensa! ¡Viva! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Viva! Intentando recomenzar la jugada desde atrás González Qué lindo espectáculo de pases Savic Se escapa Cuidado que son buena La patea hacia adelante La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Se tropieza Griezmann Ahí está el arquero Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar Salen, salos y salvos del peligro Toque Correa Esta es la oportunidad para Griezmann Qué cabezazo bestial Le faltó precisión para definir Le domina el balón pero el resto para el olvido Aprovecha el espacio abierto Recibe el pase en el área Y va para adelante Correa Madrid Busca rápidamente tomar la iniciativa Y así lo ha hecho Están llevando el juego A pesar de la oposición Una forma impresionante de empezar el partido Veremos cuánto tiempo pueden mantenerlo En cuanto a los contrarios No hay duda De que van a querer bajar el ritmo del partido La velocidad del juego Y mantener más tiempo la pelota Coque Jiménez Los equipos siguen más ciegos que un topo No alcanzan a ver las porterías ni en pintura Pelotazo hacia adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Pitzel Grenier Grenier Le envía larga Intenta alejarla de la zona de peligro Un pase fuerte hacia adelante Griezmann Sácate las babuchas Eso falta La mete por ahí Se emplea a fondo en el costado Qué bien defendieron Vio el peligro Y la terminó sacando No pudo de veras meterla en esa La idea no era nada mala Suer Martinoli Pasa infiltrado cerca del área A final de cuentas Quedó corto Correa Estando Álvaro Morata Está adentro Es un gol para celebrar Impresionante disparo Imparable Hay ocasiones en las que es mejor No pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro Y el portero sin opción Sin opción Van orden El portero sin opornar Y la población Sonia Vale En la Bahn Ya está por delante de su rival. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. González. Pase largo hacia el frente. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Uno a cero el marcador. Correa. Coque. Ya despejaron el peligro. Savic. Esta es la buena. Álvaro Borata. Esa fue una parada increíble. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Busca su delantero. Esta es la oportunidad para Borata. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Pega fuerte hacia el frente. Eliminados gracias a una contundente defensa. La intenta. El guardameta responde con autoridad. Se come la cajada y vuelo. La verdad es que el intento valió la pena. La verdad es que el guardameta ataca todo. La verdad es que el guardameta ataca todo. Correa. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! ¡Qué desborde! Coque. ¡Ojo con esta impresionante oportunidad de gol! ¡Ojo con esta impresionante oportunidad de gol! La juega hacia el extremo. Esto será de nuevo saque de esquina. ¡Ojo con esta impresionante oportunidad de gol! 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 Granier la patea hacia una zona segura. Pase cruzado de Griezmann. Esta fue buena Griezmann Qué buena bola la han colocado Grenier La maneja en largo Consigue despejarla Pase largo al hueco Un despeje digamos decente Pelota al hueco Qué bien la vio Despeja al centro del campo Intenta despejar Pica el esférico Milagrosamente le llega Directo al balón Intenta filtrar La retrasa al portero No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo Que intentó El pase fue Inteligentemente lanzado Fue muy buena profundidad Falta una decisión fácil Y le gusta el final Despeje larguísimo del portero Y la ganan de vuelta Y la ganan de vuelta Qué gran pase largo La metió correctamente Correa Jiménez Y la lanza hacia adelante Y la lanza hacia adelante Coque Una muy buena demostración de pases cortos Morata Álvaro Morata Álvaro Morata Gremier Genera la jugada Lo intentó solo Pero sin éxito Y ahora la tiene Morata Morata Le pegó directo Ay carambolas No puede ser Situaciones como esta Pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive Desde esa distancia Jiménez Jiménez Coque Esta es la oportunidad Para Morata Aprovecha el espacio abierto Buen despeje Enorme despeje Otro centro más Los defensas hacen su trabajo Y alejan el peligro Y va para adelante Esto es un placer Esto es un placer absoluto Se emplea a fondo En el costado Jiménez Tiene un largo trazo Hacia adelante Una muestra más De la entrega apasionada Del jugador Busca colarla En gran oportunidad Espectacular parada Del guardameta Esta no es una tajada Cualquier No bueno la cabeza De este tipo Parece un partillo Savic La recupera La alternativa Ahora pasa para ellos Arremete con su juego Pelota contra Dispara desde aquí Volta al supermercado Ahora vuelve todo A comenzar Esto es lo que esto Realmente abre el partido Una delicia de gol Para claustrar el estadio Realmente increíble Porque nunca supo Que iba a ser el delantero Quien lo engañó Por completo Vuelve a comenzar el encuentro Con los equipos empatados Este gol Les devolvió el alma Al cuerpo Será interesante Ver si logran Mantener este envión Cambio de juego Hasta donde está Este hombre Pitzel Un pase fuerte Hacia adelante Koke Esta es la oportunidad Para la balanza González La maneja en largo Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido Con ambos equipos Compitiendo en calidad Y buen juego Señor García Quizá el marcador Haga creer A quienes no han visto El partido Que ha sido un encuentro Con pocas emociones Pero la verdad Es que esa declaración No podría estar Más lejos de la realidad Hasta ahora Hemos sido testigos De un gran partido El resultado va Uno a uno Pues nos espera Un segundo tiempo Vibrante Estamos uno por uno Tienes 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 Gracias. Gracias. Madrid. Da inicio al segundo tiempo. Madrid. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala, pero si juega con enjunde y propósito, no pueden darse el lujo de perder. Fierraso descomunal. Coque. Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Busca un compañero. Eliminados gracias a una contundente defensa. Correa. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Pase cruzado de Correa. Grenier. Correa. Aparece por la derecha como por arte de magia. Ahora tira el centro. Cortó el balón. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Grenier. Busca su delantero. La defensa tiene que replegarse. La juega hacia la derecha. Esto sí que estuvo fantástico. Le pega desde ahí. Atención que viene el gol. Y le pega a portería. Gran salvada del guardameta. Se la puso fácil al portero. Un buen intento. Pero dirigido justo hacia donde... ¡Herozme cabezazo! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Qué buen remate de cabeza hizo este futbolista. González. González. Pelota al hueco, qué bien la vio. Es bien el Cicense. Un gol en toda la regla. Van adelante de nuevo. Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que el portero lo tapó, su defensa estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita nadie. Se ponen adelante. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Veremos si también son capaces de hacer esto. Pitzel. Pega un trazo largo. Ojo con esta que puede ser gol. Griezmann. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacar. ¡Oh, pensión que ya le pegó! ¿A dónde le pegó este muchacho? Jiménez. La patea hacia adelante. Correa. Y juegan hacia adelante. No podrán ir más lejos. Y ahí va una pelota larga. ¡Oh, pensión que ya le pegó este muchacho! Coque. Se vio Griezmann. La patea hacia adelante. Grenier. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Impresionante. de la grada se pone de pie con ese desborde. ¡Qué bien la paró! ¡Va directo al arco! ¡Esta es la buena! ¡Atención con el disparo! ¡Esto no era nada, verdad! ¡Por nada estaremos hablando de una grandísima locación! ¡Un pase fuerte hacia adelante! Jiménez la maneja en largo. Pitzel. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Se siente aliviado en haberla despejado! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Jugaron un poco retrasados! ¡La ha golpeado en largo! ¡Grenier! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Pitzel! ¡Coque! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Interceptó el pase! ¡Muy buena decisión por parte de Madrid! ¡Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas! ¡No! ¡Lo tienen que hacer de esta forma! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Muestra piernas, pero al final nada de éxito! ¡Grenier! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La tiran al medio! ¡No por iniciativa, pero no definió bien de cabeza! ¡Buen movimiento! ¡Se anticipó al centro del balón y se posicionó perfectamente! ¡No por iniciativa, pero al final nada de la zona de peligro! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡Grenier! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡La tiran al medio! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Es obvio que creyó tener una oportunidad Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia Correa La maneja en largo Empezó bien, pero hasta ahí llegó Y devuelven la pelota al centro Tiene un largo trazo hacia adelante Y ahí termina todo Desde el rincón de la cancha vienen a cobrar La sacó con los puños ¡Y la despeja! Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Griezmann Griezmann Pase cruzado de Griezmann Aprovechó la oportunidad ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Hay que observar a estos tipos ¡Qué dignidad! Les acaban de anotar Y siguen peleando y luchando Parece que no conocen la derrota Solo frente a la portería Imposible fallarla Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió en gol para el recuerdo ¡Qué partido cambiante! Las cosas están parejas de nuevo Los equipos intercambian golpe por golpe Parece una película de acción Mallorca Esta dale que dale con la pelota Pero no hace ni un enganche Y vaya que esta jugada en zona defensiva Cayó como agua de mayo La patea hacia adelante La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Sale a toda velocidad por la izquierda Jugado en corto por Grenier Despeja el centro del campo Como tigre sobre la pelota Se metió en camisa de once varas Y se marcó el tiro libre ¡Qué entrada! Nuestra pierna Pero al final Nada de éxito Y juegan hacia adelante ¡Qué buena rueda ¡Aquí le va a dar! ¡La metieron! ¡Sube el gol al marcador! ¡No! ¡Recuperan la ventaja! ¡Eso fue una precisión absoluta! Eso le llamo definición Justo en el ángulo Sabía por instinto Dónde estaban todos No lo pensó Fue espectacular Marcaron el lanzado gol necesario para poderse ventaja Un cuarto de hora Un cuarto de hora más queda por jugar Se cae de hambre Le faltó rapidez Le faltó rapidez sobre todo para decidirse Me parece que tenía mucho mejores opciones Y no las aprovechó Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Correa Correa Savic ¡Pasa el balón! ¡Esto es un gran ejemplo de una excelente vigencia! ¡Qué buena bola! Un despeje Digamos decente Va hacia el extremo izquierdo Morata No hace mucho daño Si se le obliga a jugar de espalda A la portería rival ¡Grenier! ¡Recibido! ¡Impacó el balón! ¡Eso sí que fue la oportunidad de obtener la ventaja! Definitivamente fue una excelente actuación ¡Fantástico lo del portero! La defensa estuvo muy bien en esa jugada ¡Grenier! ¡La hace! Me imagino que ahora estarán aliviados Es obvio que creyó tener una oportunidad Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia Jiménez Doctor, ¿cree usted que pueda llevarse este partido? Parece que no hay chance Esta puede ser su última oportunidad Su única jugada Necesitan aprovecharla sí o sí La juega hacia el área ¡Qué jugador madre mía! ¡Fue fauleado y consigue el tiro libre! ¡Despejó el guardameta! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! Jiménez Esta es la oportunidad para Griezmann Puede ser la última jugada Hay que enviar el balón cruzado Se apresura para dejar el balón Y devuelve la pelota al centro ¡Coque! Madrid Tienen prisa para llegar al área ¡Gran pelota! ¡La pelota no encontró a nadie con ese pase! Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota La pone atrás El partido se acaba El encuentro se va Tienen que meter gol ¡Vaya momentazo más peliagudo que estamos! ¡Le pega desde ahí! ¡Una atajada fantástica! No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero ¡Coque! La juega en corto Al llegar a esta posición Deben ser mucho más incisibles Y va para adelante ¡Qué bien la hizo! ¡Va el centro! ¡Buen despeje! Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota Pitzel Esta es la oportunidad para Morata ¡Avanza! ¡Impresionante disparo! El árbitro consulta su cronómetro González La ha recuperado Grenier Jiménez Están desaprovechando lo que podría ser Su último chance en este juego Necesitan atacar por las bandas O mandar el servicio al área Para que alguien remate Correa Impresionante la jugada Madrid Necesita conseguirlo Este sí que es su último chance Con el silbato del árbitro Crass En el pespueso ¡Coque! ¡Vaya duelo! Ya la tiene de globo ¡Es todo! Los técnicos Se dan la mano Al chavar El pitazo final Al final la historia fue cruel para ellos Les dieron la vuelta del marcador Tendrán que mejorar mucho en el futuro Las observaciones por parte del Dr. García Que ha demostrado que la reputación no es suficiente Que los partidos se ganan en base a América Esto no le quita el impacto a lo sucedido Aunque debemos fijarnos en el buen trabajo del equipo vencedor Que faltan palabras para alabar su buen desempeño Después de esta emocionante jornada Nos despedimos Muchas gracias a nombre de García y Martinoli Buenas noches Dr. García Un placer como siempre Contento como siempre Señor Martinoli ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos